Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso, y sí, y sí, y sí Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada de otro yo no valgo nada Y sí, oh, y sí, oh, oh, y sí Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí, no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y sí, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí, no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y sí, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartir lo más, yo insisto que es contigo Y sí, y sí, y sí, y sí Hazme caso, no me ignores, yo quiero que te enamores tú de mí Yo ya estoy enamorado y demás ilusionado De ti, oh, y sí, oh, y sí, oh, y sí Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí, no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y sí, y sí, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí, no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y sí, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, no, oh, y sí, y sí, no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí